Música Aquí estoy, sigo creyendo en ti No te olvides de mi por favor Ayúdame, se te voy con esa mirador La reconexión de atención para la conexión masiva Regalo desde mi nación Segundo aceleración, voy a acotecar de la tarde Se cumplió la profecía 2012 Hemos vuelto para despertar la habitación Tocen en el daño ¿Cómo dice? Frente, es cierta No somos pura sangre, pero puro corazón Me creo nada Frente, es cierta Frente, es cierta No somos pura sangre, pero puro corazón ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!